La aproximación del sonido, Super Juancho, México Padrino, Internacional, la gente del Ojo de Agua, Chuchito Mix, la gente de Puebla, Sonido Famoso, Hadamacal, Ha chegado Bill 3L Turno, a la gente maravillosa Dexo De Vitorio addressesseasonbyOM pokemon eh. Hoy en esa noche Estamos listos ya. Bueno, mis amigos Hoy en esta super ocasión estamos completamente listos Hoy en este super semejante vamos a seguir Vamos y caballeros, en esa noche Hoy estamos completamente listos, contentos Vamos a estar trabajando con toda esa gente linda que viene Hoy en esta noche vamos a empezar con todos los seres Vamos a empezar, rico Vamos a empezar con un día esta noche Vamos a agarrar fare que empezamos bien Junde con guitarras Vamos a rayar el piso Vamos a rayar el piso Iván Cantón Voy a salir Tranquilo Soñ… Aquí empezamos Vamos a empezar con la cumbia Mira Buenas noches Buenas noches Salton Salton Mantra Vamos a empezar con cumbia Arrayar el piso Esa noche El taxón El... Un minuto Así Escucha Bueno, mis niños Joder, la de ICP Y ellos tienen que irte mirar Es el niño fantástico El niño rebelde La pequeña Misi Ya no sé como ella esa noche Toda la perra rita Hoy un saludo Para el barrio 12 Es el chito Todos los carrizos Para el monte Es el machete Para la cintaria Para mi chamaco Para el lati A la banda Toda la banda Ese barrio 12 Se ayudaron esa noche Todos mis chavacos Miren Así pasamos Buenas noches Bienvenidos Amores Amores Cumbia Esos amores Tienen la cumbia mía Escucha Así Aquí empezamos La manga El sonido súper cuencho Vaya que empezamos, miren Capones Un día Cuarto Tiene como dice Así agree El sonido es reaccionar Toda la banda del salido es un pregüencho Me había lechuchito a mí Toda la banda esa noche Aquí pensamos buenas noches Así con sabor Escucha Ya llegaron mis aijaros Esos somos los chagos de escudores Cuando ocurra Como comisa Umbia Ya llegaron mis aijaros Esos somos los chagos Toda la banda esa noche Umbia Sube Así Umbia Esa longi vele Como dice la cumbia Umbia 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 Aquí pensamos Bienvenido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Así Sabores Umbia Umbia Vino por un pesante Porque llega la luz Calentía Vino por la nación Porque es la pura Sin con el día Toda la nación Vuelta Hayan el palma Tixi 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 Buenas noches Buenas noches